Oh, gracias a Dios, ahora si puedo volver a la cama, puedo despertar de todo esto La historia me está encantando muchísimo, mira, aquí tenemos a los tres peluches, ya verás, se van a despertar, seguro Mira, 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 fijo, estaba cantadísimo, estaba cantadísimo Vale, entonces nuestra misión es volver a la cama, tenemos que volver al piso de arriba y volver a la habitación Me parece que no hay nadie, va a terminar el juego y todavía no he aprendido los pasillos ni las habitaciones ni nada, madre mía Pero me está gustando muchísimo el juego, cuando terminemos todos los episodios voy a hacer el vídeo explicativo igual que hice en el primer juego Y voy a contar un poco mis teorías, de todas maneras cuando termine el juego os lo cuento, a ver, lo que yo pienso de lo que está ocurriendo No hay nadie aquí, vale, estarán todos secuestrados quizás, no sé, me da que pensar esto la verdad Va a pasar algo, está claro, está todo vacío Es carnaza para que pase algo, justo, justo, vale, mira, me está imaginando Eh, ¿qué tengo que hacer? Yo qué sé, esquivar la mano esta se supone, sí, ¿no? Vale, corre, corre, uy, menos mal Vale, ahora aparecerá por aquí, ¿no? Ah, no, vale, sale por ahí en medio ¿Qué están? ¿Tienen que hacer un agujero? ¿O cómo es esto? ¿Qué pasa? Vale, salta A ver, no, no, ya no puedo saltar hacia el otro lado Me tengo que dar por aquí ¡Ah, me voy a caer! Vale, entonces el objetivo Es no caernos No caernos y que no nos agarre la mano, claro Vale, hay que tener cuidado, eh A ver, aquí, bien, vale O sea, este, este que está apareciendo por el suelo Es la entidad, en teoría, ¿no? Se supone, vamos A ver, por aquí ¡No! La hemos liado Uy, menos mal No sé cómo lo he hecho, pero menos mal ¡Buah, tío! Aquí haciendo equilibrismo Venga, vale, lo destroza todo Cuidado, eh Ahí, bien Cuidadito, eh Ya está, ¿no? Ah, no, no, todavía no ¿Pero qué? ¿Qué tenemos que llegar hasta el final? ¿O cómo es esto? Uy, no nos pilla, menos mal Vale, aquí Cuidado Vale Vale Nos va a dejar sin sitio, eh A ver Vale, aquí No tenemos hueco Tenemos que saltar hacia acá Vale, ya está, bien, perfecto Uy, ha sido un poco, un poco raro Vale, yo creo que será la entidad ¿Qué me está pasando? Vale, yo creo que será la entidad A ver, realmente el punto clave del juego Ha sido los cuadros Los cuadros, han sido los cuadros Porque estoy pensando en el guión ya para saber qué poner Y me di cuenta de que los cuadros eran muy importantes Ya os dije que lo del collar Los símbolos estos raros Normalmente conmigo en la biblioteca Puedo poner a todo esto Vale Esta es la huérfana que nos encontramos hace tiempo O sea, creo que la mitad del juego Así no la encontramos por el pasillo Entonces, los cuadros realmente es lo Es la referencia de lo que ocurre en el juego Como tal Porque es lo que nos indica qué es lo que pasa Me llama la atención el La mujer esa que se La quemaron en la hoguera Vale, creo que es aquí por esta puerta Me ha costado un poco, vale, ya está Aquí, no me acuerdo del sitio Vale, este es el D, vale, es D No me acuerdo del nombre El mal ronda por estos pasillos Pero puede hacer que desaparezca y todos vuelvan Un ritual Vale Nueve velas, sal, sal y la baratija del dormitorio del segundo piso Vale Vale, entonces Ok Hay que encontrar nueve velas Hay que ir al segundo piso Y tenemos que encontrar la sal y la sal O sea, por lo visto lo que vamos a hacer es un ritual Para vencer a la entidad Supongo Y con ello Vencer a los tres peluches Asumo, no lo sé Vale, vamos a por los ingredientes Vale, hay que tener cuidado No tenemos que hacer ruido Tenemos que llegar hasta el final sin hacer ruido Porque nos pillan los peluches Vale, hay que tener cuidado Y no hace ruido tampoco con los juguetes Vale A ver, cuidado aquí Cuidado con el pato Vale Estoy escuchando sonidos hacia la derecha Pero no sé Vale, mira, está aquí mismo Cuidado, eh No nos puede encontrar entonces Mira, aquí tenemos la primera vela Vale Nos faltan ocho solamente Y hay que ir al segundo piso también a por el resto de ingredientes, eh Cuidado Vale, cuidado No nos peguemos mucho A ver si por aquí dentro hay algo Vale, aquí tenemos la sal Vale, imaginaba que estaba en la cocina Así que, vale Tenemos la sal Y tenemos Tenemos también el perejil Este, el La planta No me acuerdo nada el nombre Perejil he dicho Pero vamos, he dicho perejil Como puedo decir No sé Hacer gas O espinacas No sé, no sé Vale, nos falta la barateja del segundo piso Que hay que subir Y ocho velas Eh Cuidado no nos encontremos Mira, aquí tenemos la siguiente vela No creo que sea muy complicado A ver, mientras no nos encontremos a los peluches por el camino Vamos bien Cuidado No tenemos que hacer ruido Eso sí, eh Y yo creo que podemos aprovechar también los Los armarios para escondernos Lo cual es útil Eh Por aquí imagino que habrá algo más Vale, tenemos aquí el El péndulo este Agáchate Bien Venga, vamos Esther La siguiente vela Tenemos tres Va, venga Aquí tenemos Espérate Así la cojo Ahí, tres velas Tres velitas Vale Subimos Cuatro velitas Yo pensaba que me iba a costar más Bueno No voy a hablar muy alto Que Yo en los videojuegos Tiendo a perderme muchísimo, eh Vale, cuidado, eh O sea, de hecho una de las cosas que se me dan en los juegos es orientarme Vale, bien Otra vela Tenemos cinco Nos faltan cuatro solamente A la baratija del segundo piso Que es una especie como de Estaca No sé qué es Parece una estaca Y aquí en este pasillo está Mr. Hop Entonces, ¿no? Debe ser que en cada pasillo hay un peluche distinto Vale, sí Justo en el de abajo está Stripes Cuidado, eh Mr. Hop tiene que estar por aquí Nos va a cazar Mirale, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Vale, tenemos una vela aquí Cuidado Espero no morir, eh Probablemente muramos, eh No digo nada No, yo lo advierto solamente Vale, a ver Cuidado Vamos a ser positivos Aunque, oye, los tiempos que corren Ser positivo no Esto esté malo ¡Oh! Me ha pillado Me ha pillado Eso me pasa por bocazas Cuidado aquí Yo creo que se detiene aquí, eh Vale, sigue Bien, tú sigue Tú sigue, tú sigue Perfecto Vale, vale Le debemos de esquinazo Por lo menos Eh, vale Otra vela Nos faltan dos Aquí no podemos entrar Es nuestra habitación En teoría A ver Stripes debe estar por aquí, eh Vale, la siguiente vela Eso nos quedaría una más Cuidado, eh Vale Cuidadito, eh No me fío nada Porque ahora Voy a dar mil vueltas Hasta que la encuentre Seguramente Vale, aquí estaba Bob, me parece, eh Vale, estaba aquí abajo Ok Vale, Stripes está aquí Cuidado, cuidado, cuidado Vale, no me ha pillado De milagro De milagro Vale, eh Cuidado que Bo está por estos pasillos Voy a arriesgarme a subir Mira, está por aquí, vale Cuidado Vale, está en esta zona seguro Cuidado, eh Vale, se queda aquí quieto Viene para acá Vale, nada Perfecto Cuidado Espera, lo que no sé Es, un momento ¿Puedo entrar aquí? Sí Ah, mira, aquí está Perfecto Vale, nos falta solamente una vela Una monedita ¿Cuántas monedas tengo ya? Doce Realmente Si alguien sabe Lo que son las monedas Que me lo diga, porfa Porque no tengo ni idea No sé si simplemente son coleccionables Y ya está O tienen algún uso En concreto Bueno, el caso es que nos falta una vela Vale, vamos a escondernos aquí dentro Yo creo que había que seguir por el pasillo Sí, sí Cuidado Vale, pasa de largo Menos mal Porque estaba ahí con la cosa De que nos pudiera pillar Vale, ya está Vámonos Ya por lo menos no nos caza Venga, vamos Vamos, Esther Vamos, Esther Vamos, Esther Salta, Esther Bien A ver Cuidado aquí, eh Esther Nos falta una vela Voy a dar mil vueltas Hasta que la encuentre Ah, mira La última vela Perfecto, vale Es que me faltaba esta cena por mirar Vale, ya tenemos todo Entonces, ahora hay que reunirse Vale, tenemos todos los objetos Cuidado Hay que reunirse a la biblioteca ahora, eh Cuidado Venga, vale Ya está Lo tenemos todo Bien Vale, el ritual Vamos a invocar a A Diosito Realmente sobreviviste Uy, esa voz no me gusta Es mala No me digas que es mala Anda O sea, que es mala Me intenta matar, entonces Entrégate a nosotros Vale, me ha matado Me ha matado Ostras, o sea, es mala Ah, no, nos ha matado Esta es Ala, mi madre Esta es la casa de Esta es la casa del primer juego Esta es la casa del primer juego Esta es la casa de Ruby Del Mr. Hobbs 1 Lol Creo, eh O me estoy columpiando No, no, es la Si es la casa Si, 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 si Es la misma casa Vale, o sea Es mala Dee, entonces Es la entidad Creo O lo mismo O lo mismo es la 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 que quemaban Cuidado, eh Ahora tenemos que esquivar a Mr. Hobbs Por los Que nos vean Ah, nos ha pillado No sé dónde estará Voy a tirar por aquí A ver Cuidado, eh Porque está aquí Mr. Hobbs Mira, aquí está Perfecto, perfecto, perfecto Vale, no me ha visto Bien, bien, bien Vale, a ver Vete para allá Vale, vamos Wake up, Esther Wake up, Esther Despierta, Esther A ver Por aquí arriba No sé si era por esta zona Por aquí, a ver Bueno, voy a bajar por este pasillo Ya está, tío Eh, a ver Estará por cualquier parte Supongo, ¿no? Creo que esté en algún lugar Concreto, ¿no? Cuidado, que está por aquí Mr. Hobbs No nos vaya a ver Mira, está ahí, está ahí, está ahí Cuidado, eh A ver Voy a mirar por este pasillo primero Y luego como hay una Creo que hay unas escalas al final Miramos por allí A ver Me encanta la canción Mola un montón A ver, por aquí Hay algo No, me ha visto, me ha visto, me ha visto No me ha visto, no me ha visto, vale Cuidado, eh ¿No está dentro de la habitación? No, no, creo A ver Vale, mira, está aquí, perfecto Vale, hay que tener cuidado, eh Ahora Es todo un sueño ¿A que sí? No lo sé Puede ser A ver, por aquí Aquí dentro quizás Vale, aquí parece que no hay nadie Vale, ¿una moneda? Debe ser que esta no la hemos pillado antes Eh, está en el piso de abajo Supongo, en el segundo Vale, por aquí Cuidado, eh Que ahora el Mr. Hobbs aparece por esta habitación Vale, no, vamos a cruzar rápido Venga Vale, aquí Mira, aquí está, perfecto, bien You are perfect Eres perfecta ¿Qué quieres de mí? Vale, está por aquí Vale, seguramente está en el piso de abajo Pero bueno, voy a seguir por este lado O sea, para allá Vale, cuidado, eh Menos mal, está a punto de cruzar Si llego a hacerlo, nos pilla, eh A ver Salta Salta Cuidado, eh A ver Estoy con una cara de sufrimiento Ahora mismo Vale, habrá que bajar Baja, baja Perfecto, perfecto, mira Me la he jugado y he dicho Venga, bajamos Vale Eh, dentro, ¿no? Supongo Mira, está aquí Ah, nos ha capturado Juega con nosotros, Esther ¿Nos captura entonces Mr. Hobbs? Sé mi amiga Hombre, no nos parecemos mucho, la verdad Cosas como son Entrégate a nosotros O sea, lo que quieres es quedarse con nuestra alma, ¿no? Básicamente ¿Nos captura Mr. Hobbs? Anda Esto es como el infierno, ¿no? Yo también lo siento Mira, Mr. Hobbs Tu dolor, tu tristeza y tu dolmento Arde dentro de ti Me perteneces No será que estos muñecos representan como nuestros miedos Puede ser Tengo, no sé Tengo bastantes ideas en la cabeza ahora mismo Pero no sé realmente Estamos en la habitación otra vez No sé realmente No tengo algo fijo como tal Así que Pienso que la chica a la que estamos siguiendo Es la que quemaron Y según los cuadros Mírala Y según los cuadros, creo Uy, la entidad Vale, vale Vale, ya está Ahora lo cuento entonces Vale, hay que salir Ya Corre Vale Corre un montón A lo mejor hasta nos pilla y todo, ¿eh? Oye, si me escondo los armarios ¿Pasaría algo? No creo Vale, cuidado, ¿eh? Vale Vale Aquí Derecha A ver, yo según los cuadros Creo que la mujer a la que estamos siguiendo A la chica que estamos siguiendo Es la que quemaron Porque vendió su arma al demonio O algo así O a la entidad Vale, era en esa puerta Era en esa puerta Entonces es lo que os decía Yo creo que era como que Esa niña Mediante el collar Lo que hizo fue como O lo encontró Bueno, se lo dio a la entidad Yo creo que como que le vendió su alma O algo así Y ella misma es la entidad Y la quemaron por bruja Vale, cuidado por aquí A ver si no la lío ahora Bien Perfecto Vendremos Yo creo que es algo así De todas maneras Ya os digo Lo Lo aclararé todo en un vídeo Tranquilamente Todo lo que pienso Todo lo que creo que es Y ya lo veréis Yo creo que me puede quedar muy chulo Ay Corre, salta No nos caza, ¿no? Yo creo Vale Es que corre un montonazo, ¿eh? No es justo O sea, corremos que yo, tío Corre un montón, tío Es imposible No, nos ha pillado Justo en la línea de meta Lo tenemos De momento no me No me he chocado con ninguna Ahí Vale, parece que no nos pilla Está bastante lejos Lo tenemos muy atrás Venga, vamos Vale, perfecto Bien A la tercera Vale, escapamos, ¿no? Entonces Ah, nos Nos mata igualmente Nos caza Bueno, no puede morir realmente Esther sale en el segundo juego Bueno, en el primer juego A ver Vale, hemos escapado Mira, está Mr. Hope aquí Anda Vale, o sea Esto quiere decir Esto quiere decir A ver, espérate Ah, esto es en el presente Anda Ah, Mr. Hope Ah, este es el final del juego O sea Realmente lo que ha ocurrido Es que La entidad nos da caza Y es como que nos posee Porque luego En realidad salvamos a Mr. Hope Ostras O sea A ver, este es el final malo Porque creo que el final bueno Es consiguiendo todos los símbolos Y sacas el final bueno Yo lo voy a intentar Voy a intentar sacar el final bueno Para sacar todos los finales Y hago el vídeo explicativo De todos Explicando todos los finales Y explicando el juego como tal Y la relación que tiene con el primero Porque creo que tiene muchas cosas Tengo varias ideas en la cabeza Y yo creo que todo va un poco Por esa dirección Como que La entidad lo que hizo fue Darle el collar Con los seis símbolos Estos Egipcios A la A la niña Y como que hizo un pacto con él Entonces la quemaron por bruja Debe ser Y Y bueno Algo así es yo creo Y luego debe ser que la entidad Los tres muñecos son como El recipiente de la entidad Y entonces Realmente ahora Como Pertenecemos a él A Mr. Hope Se lo damos a nuestra nieta Entonces Claro No nos acordamos de nada Vale Algo así debe ser Bueno Yo lo explico en un vídeo Vale Y lo explico mejor Y todo tranquilamente Y nada Espero que os haya gustado Me ha encantado este juego Me ha gustado mucho 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 La verdad Muchísimo Y la historia me parece brutal Y nada No me enrollo chicos En el próximo vídeo Nos vemos Así que sed felices Sed buenos Y hasta el próximo